Mamá, se dice que una mujer segura es la inseguridad más grande de muchos hombres. Y si tú lo que quieres es jugar con la cabeza de ese hombre, al grado de volverlo loco, desquiciado, que deje a todo su ganado, ese desgraciado, en este video te comparto los 7 trucos para volver loco a un hombre. Soy Jorge Lozano H, da clic aquí, suscríbete a mi canal y bienvenida a este nuevo episodio. Mamá, cuando presionan los botones correctos, un hombre se convierte en un animal. Hará todo lo que le pidas que haga con tal de que le aflojes el tamal. Lo único que necesitas es mover tus piezas de ajedrez y lo vas a traer arrastrándose a tus pies. Pero si lo sigues viendo divino, demasiado guapo, inalcanzable, mamá, nunca vas a tener el valor de arriesgarte. Quieres volver loco a un hombre que en lugar de ignorarte se lance detrás de ti al acecho. Mamá, vas a tener que hacer lo que nunca has hecho. Quizás has visto casos de mujeres que no tienen ni tu personalidad, ni tu carisma, ni son tan agraciadas, pero traen tan locos a los hombres, las desgraciadas, una suerte que tienen para los hombres, y tú, más salada que un bacalao, más salada que una michelada. Mamá, antes de compartirte los siete trucos para volver loco a un hombre, tienes que saber que tu personalidad necesita de tres características para hacerte una mujer irresistible y que se obsesionen contigo. Fíjate, la primera, una seguridad de perra. Mamá, necesitas una confianza en ti, en tus cualidades, en tu personalidad, que deje a ese hombre rogando por piedad. No puedes lucir hambrienta, necesitada, ni escasa de cariño. Al contrario, recuerda que tú no eres una opción, eres un privilegio, un lujo, y esa seguridad se convierta en tu embrujo. Dile, no te confundas, cucaracho, yo no soy una velita más de tu parroquia, yo soy la catedral completa. Dile, valórame, porque si no lo haces tú, lo hará González. Te va a decir, ¿quién es González? Le dices el que entra, cuando tú sales. Número dos, necesitas no tener miedo de perderlo. Quieres que ese hombre se obsesione contigo y no te deje ir jamás. Necesitas sentir que en cualquier momento, mira, te elevas. Nunca dejes que un hombre sienta que lo necesitas. Mamá, cuando tienes confianza, tú tienes el poder de hacer lo que te plazca, dile, yo no batallo, cucaracho, ganado sobra, y yo soy la dueña del rancho. Dile, a mí no me amenazas con irte, porque te pago el Uber. Número tres, necesitas estar dispuesta a arriesgarte. Mamá, volver loco a un hombre no es un trabajo fácil. Vas a tener que hacer cosas a las que no estás acostumbrada. Te vas a tener que volver leona y de correa gruesa, seductora, de mirada asesina y matadora. Y yo sé lo que estás pensando, pero Jorge, me da vergüenza. ¡Cobiérdate, estúpida! Recuerda, la vergüenza te dura una hora, la duda te dura toda la vida. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que le escribas y te dejen visto. Mamá, si la muerte no detuvo a Cristo, te vas a detener tú por un hombre que te dejen visto. ¡No, señor! Una vez que estés segura de que tienes estos tres elementos en tu personalidad, es momento de volver loco a ese animal. Con estos siete trucos que te voy a enseñar. Fíjate, el primero, mamá, este es matador. Háblale al oído. Mamá, no tienes idea de lo que siente un hombre cuando te escucha hablándole al oído de forma suave y en secreto. Mamá, la piel se le pone chinita, tensa y siente un escalofrío subir desde su espalda hasta la cabeza. No importa lo que le digas, mamá, mientras seas sexy, tierno y delicado. Porque ya te imagino diciéndole, tape tu baño. ¡No, señor! Número dos, encuentra una excusa para ponerle las manos encima, las garras, mamá. Así sea que le vayas a apretar la corbata, a limpiar una pelusa de su camisa o que te ofrezcas a darle un masajito en la espalda. El contacto de tu piel con la suya puede llevar al hombre al borde de la locura. Mamá, encuentra una excusa para que tengan contacto y muy pronto vas a tener a ese hombre encuerado en tu cuarto. Mamá, por cierto, quédate hasta el final de este video. Como siempre te voy a regalar una frase para que la subas a tu Instagram, me etiquetes y te puedas repostear. Número tres, apriétalo contra ti. Cada vez que lo veas y lo saludes, tienes la opción de darle la mano o tienes la opción de darle un abrazo apretado. Mamá, siempre opta por abrazarlo y en cuanto lo tengas así, mira, agarrado, asegúrate de apretarlo. Que sienta tus carnes contra las tuyas, los corazones latiendo, de cerca, abrazados, y ese hombre se volverá loco por quedarse en tus brazos. Número cuatro, que te vea arreglarte. Arreglarte. Nada vuelve más loco el subconsciente de un hombre como verte arreglándote. Que te vea desabrochándote un botón, arreglándote el pantalón, arreglándote el pelo, mamá, maquillándote en el espejo. Que te vea pintándote la boca y te garantizo que se le antoja. Dile, cucaracho, ¿quieres todo esto? Hay que pagar impuesto. Número cinco, bromea con él, en serio. Mamá, no tengas miedo de aprovechar cualquier broma, cualquier chiste picoso, cualquier doble sentido, para hacer a ese hombre sentirse querido. Que tengan un humor que solo ustedes entiendan. Mamá, nada vuelve más loco a un hombre que encontrar donde le entiendan. Se dice que entre broma y broma, la verdad se asoma. Y entre chiste y chiste, ya te lo comiste. Número seis, déjalo oliendo a ti. Se dice que para que un hombre se vuelva loco, hay que estimularle los sentidos. Escoge bien tu fragancia, mamá, y sé generosa. No seas de las que le echa un chorrito al aire y espera que le caiga. ¡No, señor! Mamá, te quiero bañada en fragancia y en confianza. Recuerda, la que tiene confianza, se come lo que se le antoja, no lo que le alcanza. Número siete, súbele el autoestima. Si algo vuelve loco a un hombre, es que lo hagan sentir importante a su majestad. Mamá, súbele el autoestima con comentarios sobre su aspecto, sobre su vida o sobre su personalidad. Te garantizo que se hará adicto a ellos. Dile, cucaracho, estás como Paco. Te va a decir, ¿Quién es Paco? Le dices, para comerte a besos. Mamá, volver loco a un hombre no es una tarea sencilla. Pero cuando lo logres, lo vas a tener, mira aquí, sentadito en tu silla. Con estos trucos, seguramente podrás dominarlo. Dile, mendigo, vacunada, soltera, independiente y fiel. ¿Qué más quieres, cucaracho? Porque volar no puedo. Por eso te dejo mi frase final. Para que la subas a tu Instagram, me etiquetes y te pueda repostear. Acuérdate siempre de lo que vales. Y súmale los impuestos. Estado civil, ingobernable. Soy Jorge Lozano H. Mamá, déjame tu comentario. ¿Qué vuelve loco a los hombres con los que has tenido contacto? Quiero saberlo, mamá. ¿Has logrado volver a un hombre loquito, desquiciado? Quiero saber cómo. Déjame tu comentario aquí abajo. Y sígueme en Instagram para más consejos. Arroba Jorge Lozano H. Así me encuentras. Mamá, dale click aquí y suscríbete a mi canal. Y activa la campanita para que te avisemos cuando hay video nuevo. Y nos vemos en el próximo episodio de Estado Civil. ¡Ingobernable! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!